Con el propósito de unificar esfuerzos hacia un fin común, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, conjuntamente con el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancayguaral, impulsará la implementación de su plan de gestión. Es un instrumento de primera orden que servirá para delinear y efectuar una gestión integral y sostenible enfocada a velar por la conservación y preservación del vital líquido. De trabajo, nosotros desde muchos años venimos trabajando en el enfoque de Cuenca y realmente yo felicito a la conformación justamente del trabajo que han hecho Chancayguaral, que en el primer consejo profesional de Recursos Hídricos de los Cuenca Chancayguaral, que se ha hecho en la reunión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancayguaral. Este mismo trabajo que tenemos realizado en Cayenne, Ecuador y lógicamente en Merrán. Creemos que es importante continuar la sensibilización, la concientización sobre el uso del agua, en estos momentos que es tan importante su uso a través del problema del cambio climático. Chuy Mejía, resaltó la iniciativa de conformarse este equipo de trabajo que tendrá todo el apoyo de la gestión para planificar y concertar líneas de acción que satisfaga la demanda del agua en cantidad y calidad, sin alterar los ecosistemas. En esta ardua tarea están comprometidos como principales actores de la Cuenca Chancayguaral el Gobierno Regional de Lima, los gobiernos locales, usuarios agrarios y no agrarios, comunidades campesinas, colegios profesionales y universidades. Todos los actores son importantes, la Junta de Usuarios, la sociedad civil, las empresas, los gobiernos locales, regionales, la Junta de Usuarios, es decir, todos somos parte de un equipo que debemos trabajar y apoyar el tipo de insaliencia. En esta reunión también se ofreció un taller de exposición con relación a las funciones del Consejo del Recurso Hídrico y la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancayguaral.